...de Lucho Arcaína en Cartagena de Indias y nos dice la cumbia obscura y dice con sabor La tema nos dice la cumbia obscura Esos Dráculas Como dice la cumbia obscura Dice cumbia Para Toño Azamón de Rey De parte de Karen Echale el sabor Sopas de bichín El patitas Si vienes a la Ponte y Fabi Para la banda de Fátima Dice cabos Como dice Mi cumbia es Mi cumbia es Sabor Dice La cumbia obscura Para Benito La de los ojos bonitos Siempre voy a amar Sabor Mi cumbia es pura y de atrayente pa' bailar Para gozarla con soltura hasta llegar la madrugada Salud para el Pepe Salud para el Pepe Para Javi Para Ricky Ese Moki Yosey Ese Piraña La cumbia es pura y de atrayente pa' bailar La cumbia es pura y de atrayente pa' bailar Esa noche Sabor Sabor Ahí se mi compadre Alzael Siempre Raúl Perea Sopara Eli y Adiana Las compadres del Sabor Sabor Vamos dice Esa es topa Dice Cuando llega la madrugada Sabor Sabor Dice A un buen sancocho de gallina Oye que sabor Cumbia De color De color De color Esa es negro Con sabor Dice Échale sabor Para Azael Con sabor Y dice Allá abajo a la pinto Vengan a perder Con sabor Todos Todos los Dráculas Sonido la conga Echos Estéreo Rumba 97 Vaya con sabor ¿Ven el sabor? Ajá Y como dice Con sabor Ah, cumbia, cumbia, cumbia La cumbia es morena de pollerines colorado En su pelo a la cayena con su corpiño descotado Y con el paso bendito y con el pie bien asentado Y con el paso medudito y con el pie bien asentado Juana Pinto la baila Con su pollerón colorado Cuando llega la madrugada Con su pollerón colorado Invita a todos sus amigos Con su pollerón colorado A un buen sancocho de gallina Con su pollerón colorado Ahí se mi compadre Gabrielito Vámonos ¿Cómo dices? Sabor Zófara Viedrich Jimmy Chava Carlita Carmen Chava O los Dráculas Chava El Estúpido El Estúpido Drácula La cumbia oscura Continuamos esta noche con ustedes Enamorado 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 está Y dice que sí Para toda la gente linda Zófara Zófara Una de las voces frescas De la Dinastía Perea Aquí está Mi sobrino Fausto Perea Para despedir este programa Aquí en San Juanico La voz y el estilo musical Y la sangre sonidera De pidiendo los baños Cos Bueno pues estamos entrando ya En la recta final del programa Quiero agradecer de antemano A toda la gente que hizo posible este evento Hoy quiero agradecer a los vecinos Que tan amablemente nos dejaron Colocar el sistema de audio Y bueno pues vamos a cerrar Con tres temas Y nos vamos a dormir Quiero mandarnos un muy especial Para el famoso Bomba Para Venancio Para El Negro Y toda la banda Que pues apoya El ambiente sonidero Pero bueno vamos a complacernos Con tres temas Y nos vamos a dormir Uno de ellos Es una salsa Que nos dice la música de Panamá Para bailar Con el señor Roberto Blanco El tema nos dice para bailar Quiero decirle a la música de Panamá Y nos dice para bailar Y nos dice para bailar